... Soy Edgar Gutiérrez, vengo de Guatemala. En Guatemala me desempeño como director de un pequeño centro de investigaciones sobre la realidad nacional, así se llama, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional, la tricentenaria, y también viajo en misión especial como embajador para la reforma política de drogas que está promoviendo Guatemala en el ámbito hemisférico, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Gracias. 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 Gracias.